La ciudad, el misterio se ha levantado criticando el evangelio a todo el mundo, llegará a todo el país, a cada ciudad A todo el mundo, este misterio llega y está llegando para la gloria de Jesucristo Cristo libera Cristo libera Vamos a hacer algo interesante, ok, vamos a colocar de nuevo esta canción y yo quiero que usted, mi hermano, porque necesitamos dar a conocer esto al mundo entero, ok, estamos, estamos, bien Usted va a preparar su celular con su camarita y va a grabar lo que pasa, lo que está pasando en este himno, ok De dos minutos, un minuto, lo para, eso usted lo va a compartir también, ok, todos esos fragmentos usted lo va a compartir por todo el mundo Hasta que el presidente allá de Rusia, lo que sea, lo escuche, ok, estamos Vamos, y si puede hacerlo en directo, hoy en día podemos hacerlo en directo, por Facebook, YouTube, con la camarita, acá en streaming y con Pablo, así que vamos con todo de nuevo, todo de nuevo, un minuto Esto está hermoso, muy hermoso Vamos Listo, Rocío Pijano Buena mía, lista rena Vamos Los ha enviado un ministerio Que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos Haciéndolo Haciéndolo libre el corazón Haciéndolo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Dios ha enviado un ministerio Sin manera incluida Que ha venido del mismo cielo Dando vista a los ciegos Dando vista a los ciegos Haciéndolo libre el corazón Y al cautivo sacándolo de su prisión Cristo libera el ministerio Que ha levantado practicando el Evangelio No podemos llegar a todo el país cada ciudad Cristo libera el ministerio Que ha levantado practicando el Evangelio A todo lo mejor llegará a todo país, a cada ciudad. Cristo libera y al ministerio, se han levantado criticando el evangelio. A todo lo mejor llegará a todo país, a cada ciudad. ¡Aleluya! Cristo libera. Cristo libera. Cristo libera. Cristo libera. ¡Vamos, Fariday! ¡Vamos con todo el cubuta! Cristo libera y al ministerio, se han levantado criticando el evangelio. A todo lo mejor llegará a todo país, a cada ciudad. Cristo libera y al ministerio, se han levantado criticando el evangelio. A todo lo mejor llegará a todo país, a cada ciudad.